Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando y hoy sí vamos con el juego de juegos, el cuestionario de cuestionarios. Sí, vamos con preguntas imposibles de la Biblia, así que alista tu Biblia precisamente, tus estudios, porque son 25 preguntas y tienes 10 segundos para contestar. Puedes apoyarte con tu pastor, con tu líder. Primera pregunta, de estas, ¿cuál sería la mejor definición para homilética? A, el arte de predicar, B, la ciencia de predicar, o sea, y B, son ciertas. Terminó el tiempo y la respuesta es C, A y B, son ciertas. La mejor definición para homilética es que es el arte y la ciencia de predicar, Hechos 2, 14 al 42, nos da ejemplo de ello. Siguiente, la palabra homilética proviene del griego homiléticos, que significa reunión y exposición, conversación o estudio. Y la respuesta es, muy bien, significa reunión y conversación. Lucas 2, 46 al 47, nos da ejemplo de ello. Siguiente pregunta, ¿cuál es la mejor forma de definir la palabra teología? A, ciencia que trata de Dios, B, arte que estudia Dios, o sea, y B, son ciertas. Vamos a ver, vamos a ver, y la respuesta es la A, es la ciencia que trata de Dios. Por ejemplo, Job, en sus 42 capítulos, nos da mucha idea de quién es ese Dios. Siguiente pregunta, ¿cuál es la rama de la teología que se dedica al estudio del Espíritu Santo? A, unciología, B, eptanología, o C, neumatología. Si respondiste la C, muy bien, correctamente. La neumatología estudia al Espíritu Santo, Juan 14, 15 y 16. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que estudia la escatología a la raíz de la Biblia? B, el fin de los tiempos, o C, la ley y la gracia. Vamos en 3, 2, 1, y la respuesta es muy bien. La escatología estudia el fin de los tiempos. Apocalipsis es un gran ejemplo de ello. Siguiente, siguiente oportunidad. ¿Cómo se le llama al hecho de hacer defensa, por ejemplo, del Evangelio? A, apostasía. B, oligarquía. O C, apología. ¿Cómo se llama la escatología? Pues cuando tú presentas defensa y del Evangelio, también se le llama apología. Es lo que estás haciendo. Primera carta de Pedro 3, 15 nos insta a hacer apología. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la rama de la teología que se dedica al estudio de la salvación? Soteriología, cristología o bibliología. Vamos a ver y la respuesta es muy bien. La soteriología se dedica al estudio de la salvación. Por ejemplo, los cuatro evangelios. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman los estudios a las narraciones bíblicas sobre el origen del universo? A, epifanía. B, el génesis. O C, cosmogonía. Pues los estudiosos dicen que las narraciones bíblicas sobre el origen del universo son cosmogonía. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son ejemplo de ello. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la o las doctrinas filosóficas que afirman que todo es Dios? A, el pluralismo. B, el panteísmo. O sea, y B son ciertas. Vamos, vamos, vamos. La respuesta es muy bien. El panteísmo afirma que todo, todo en el universo es Dios. Deuteronomio 6, 4 dice que Dios es uno solo, el verdadero. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, podemos afirmar que los cristianos somos teístas, politeístas o monoteístas. Y la respuesta es muy bien, monoteístas, es decir, tenemos un solo Dios. Juan 10, 30. Jesús dijo, el Padre y yo, uno solo somos. Siguiente. ¿Cómo se llaman a las apariciones de Dios o seres espirituales ante las personas? Ateofanía. B, transfiguración. O C, anqueología. Pues a esto se le conoce como teofanías. Por ejemplo, en Daniel 3 encontramos los tres amigos de Daniel en el horno de fuego y apareció un cuarto ser para cuidarlos. Siguiente. ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? A en 4, B en 3 o C en dos idiomas. Pues la evidencia textual dice que fue escrita en tres idiomas. Unos en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento. Y vamos con la siguiente pregunta. La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego, caldeo o sumerio. Y la respuesta es, pero perfecto. Se escribió en hebreo, arameo y griego. Marcos 5, 41. Por ejemplo, Jesús utiliza unas palabras en arameo. Siguiente pregunta. ¿Qué es la eclesiología? A, el estudio de Eclesiastes. B, la ciencia del arameo. O, C, el estudio de la iglesia. Pues la respuesta es, la C. Es el estudio de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Sobre todo lo encontramos en las epístolas o las cartas. Siguiente pregunta. ¿A qué hace referencia la palabra hebrea Teilim? A, a salvación. B, a los salmos. O, C, a Jesucristo. Y la respuesta es, salmos. De hecho, se dice que Teilim en hebreo significa salmos. Son 150 capitulazos. Siguiente pregunta. ¿La Biblia contiene antropología? ¿Qué estudia la antropología? A, la naturaleza. B, al ser humano. O, C, a todo ser vivo. ¿Qué es la Biblia? 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 Si respondiste al ser humano, estás en lo cierto. Es el estudio del ser humano. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos antropología. Siguiente pregunta. ¿Dónde es mencionada por única vez en la Biblia a una mujer llamada Claudia? En la segunda carta a Timoteo. En Filipenses. Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. Pablo la menciona en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 21 exactamente. Siguiente oportunidad. ¿Qué significa la palabra anatema mencionada en la Biblia? A, Diosa griega. B, maldición. O sea, y B son ciertas. Pues la palabra anatema exactamente en el contexto de Gálatas 1.9 significa B, maldición. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra hermenéutica? A, interpretar. B, esclarecer. O C, A y B son ciertas. Y la palabra hermenéutica significa C, A y B son ciertas. Es decir, interpretar y esclarecer. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios 14.26 nos insta a escudriñar las escrituras. Siguiente. De estos tipos de sermón, ¿cuál es el más utilizado actualmente? A, el temático. B, el expositivo. O C, el textual. Pues el sermón más utilizado actualmente es el sermón temático. Es decir, cuando se habla de temas. Es decir, vamos a hablar del amor, del perdón, de la fe, etc. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tipo de sermón por excelencia ya que no da espacio para descontextualizar? A, el temático. B, el expositivo. O C, el textual. Y la respuesta es muy bien. El sermón expositivo porque vas exponiendo, como dice la palabra, verso a verso, palabra tras palabra. La segunda carta de Pedro nos da ejemplo de ello. ¿Y qué es el armagedón en la Biblia? A, un lugar. B, una guerra. O C, un ángel. A ver, exactamente. Exactamente, exactamente, la Biblia dice que el armagedón es un lugar. De hecho, es una palabra en hebreo. Apocalipsis 16, 16 lo menciona por única vez. Siguiente pregunta. La Biblia contiene palabras suaves o decorosas que sustituyen a otras más fuertes. ¿Cómo se les llama? Hipérbole, metáfora o eufemismo. Pues a esta figura literaria se le llama eufemismo. Primer libro de Samuel 24, 3 da ejemplo de ello. De hecho, la siguiente pregunta tiene que ver con este texto. La expresión cubrir los pies es un eufemismo en la Biblia. ¿Pero qué significa? A defecar, B, lavarse los pies o C, cortarse las uñas. Pues como es un eufemismo cubrir los pies como lo hizo el rey Saul en 1 Samuel 24, 3, significa que fue a defecar en una cueva. Última pregunta. ¿Quién fue enviado por el apóstol Pablo a Éfeso? A, Onesíforo, B, Trófimo o C, Tíquico. Son 25 preguntas y quédate hasta el final porque vamos con sorpresa. ¿Cómo te fue? Fácil, intermedio, difícil, muy, muy difícil. Lo importante es aprender. La respuesta es muy bien. Tíquico fue enviado por Pablo a Éfeso. Segunda carta a Timoteo 4, 12. Lo menciona y alabanzas a nuestro buen Dios por su hermosa y poderosa palabra. Y vamos con una pregunta bonus, la infaltable pregunta bonus. Responde esta en los comentarios. En esta no te daremos opciones. Así que responde. ¿Cuál es el libro considerado el apocalipsis del Antiguo Testamento? Ya puedes responder. Y recuerda que tenemos también un canal preciosísimo para niños llamado Cristo al Comando Kids. Con diferentes personajes, aventuras y enseñanzas 100% bíblicas, 100% sanas, 100% cristianas para nuestros niños. Y también tenemos un canal aquí en YouTube llamado El Pan Diario, donde leemos la Biblia todos los días. Subimos devocionales, noticiero cristiano y muchas cosas más. Recuerda, Cristo al Comando Kids y El Pan Diario en YouTube. Recuerda que también tenemos nuestras redes sociales en todas. En Facebook, en Instagram y en TikTok nos puedes encontrar como Cristo al Comando.